bueno vamos aquí siempre promoviendo lo que es el ciclismo yo sé que las bicicletas no son las adecuadas pero si estamos aquí ya agarrando la pavimentada sólo que con mucha precaución le damos más rápido como eso el dron sin la lástima que no me traje el troncha con cuidado y señores y señoras así es como estamos darle más rápido porque estos vienen arriba aunque yo sé que miren lo que nos faltó fue que no lo que nos faltó fue que no trajimos un carro para que nos viniera haciendo tapada aquí y miren a chamoy ahí todo un profesional aquí en el ciclismo tranqui que inteligente es chamoy dios mío por dios a la orilla no se descarrile mucho mariana espérate se arregló esa bicicleta de atrás de la mariana el chamo no te va a agarrar el freno amigo escuchamos será que es peligroso así como vamos no dice chamoy que un líder jamás deja su grupo a mariana se les compuso la la nave que no se les va a agarrar el freno vamos a dejar los que pasen peli que pasen vamos a ir detrás para que nosotros le vayamos haciendo señas a los conductores de autos primer lugar segundo lugar tercer lugar cuarto lugar quinto y sexto su jugada espérate bueno entonces si nosotros le vamos a hacer la tapada ya que podemos ocasionar también un accidente ya que aquí no hay ciclovías a la madre miren mariana hubiera traído una buena bicicleta hombre wow hombre volvieron a comprarnos No me contó con el machete Cogotó la narga Don Nelson, tome El micrófono Yo creo que a estas instancias de la vida Ya muy pocas personas utilizan Lo que es este vehículo De la bicicleta La mera neta aquí en Jabalí Ya solo los ancianitos lo usan Los jóvenes como que les da pena Por eso es que decidimos el día de hoy Aquí a utilizar este medio Y recordar Nuestra infancia Van despacio ¿Qué te parece esta idea, Ángel? Una calidad Pero Los lobos de la deretera Porque no hay muchas motos ¿A que sí? Oh, ahí viene un trailer ¡Cuidado! ¡Ahí viene un trailer! ¡Vayas de recto! Dale, aquí bien pegado Lo abrigo Viene un trailer Lo que es acá Peligroso o mejor nos vamos De regreso ¿Sí, po? Ya, ve ¿Qué opinas? ¿Qué vamos manejando? ¿Qué hora que saben cómo van? Mira, va bien El pilito, mira Lo voy a apuntar a cada uno ¿No entiendes que es muy peligroso o no? No Date mejor Pégate ¡Atrás, Pele! Ven un trailer No, es de lejos, Pele Venga, ven un trailer ¿No lo quieres? De veras De veras Sería bueno comprar puras bicicletas Y salir Todos los fines de semana A bicicletear Ahí sí, dale Le voy a ir preguntando a cada uno Tim ¿Crees que es muy peligroso o no regresamos? No No Calidad Calidad ¿Sentís rico o no? También Vamos a ver Voy a apuntar aquí Yadmín Muy peligroso o no nos vamos No así, hablando La mera neta No, 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 no No, no, no No, no 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 Y todos están de acuerdo Vamos y no Vamos a preguntar Jocelyn Si vos decís que sí Nos regresamos De veras ¿Machín? ¿Por qué sí? Entonces reparo Como la gran diabla Va a renunciar a nadie A mí Nos regresamos No, señor El reparo de ahí nos regresamos Pueden ir a comerciales Ya ven un motor Dale Ahí está ¿Vale grabando bien? ¿Sí? ¡Ju-ju-ju! ¡Ju-ju! La vuelta La maratón ciclística La maratón ciclística ¡Ju-ju! ¡Ja, ja, ja, ja! La muestra ¡Ju-ju! 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 de la noche porque no me dan señoras y señores esto lo que nos gusta la adrenalina basta de tantas gaseosas, tortillas, pan, pastas mostremos a la gente que haga ejercicio si porque hay que decirles que a la orilla a la orilla Mariana, a la orilla vienen dos camiones y aquí viene chamo a la orilla la orilla, la orilla, la orilla la orilla viene dos camiones ahorita si hace que empezando vale Vélez ¿cómo está mi amigo? ¿bien? ¿cantado o no cansado? vamos a cantar a Alex a Alex ¿no te crees pa? mira a Alex si va a estar ¿vale más rápido? yo porque la de raza ya tenía más de... ah, desde que iba a la escuela fue la única vez que maneje ¿hace cuánto? 4 años yo hace 3 años que dejé de manejar bicicleta yo como 4 o 3 años ya de que ya no manejo bicicleta y desde la última vez por ahí me dio la vaca porque en una bicicleta porque una vez en la bicicleta me voy a topar en el trasero de una vaca por ahí me dio miedo ya no... cuando venían a la vaca ¿y de aquí pa donde es? ¡eh! no es Alex ¡ay Alex! Alex si la era bien atuja y acá viene... ¡ay! ¿pa donde estoy grabando yo? ¡ay Alex! ¡ay Alex! ¿quién nos? aquí... solo hay que pasar eso para las humbes y saliendo la... 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 la encradera ahí ya me movió ¿ah sí? sí, ya de aquí pa allá a 20 minutos ya estamos moviendo ¿vamos aquí entonces? ¿qué pasó muchachos? de regreso hay que darle la cámara a la OTIS la OTIS va cansada Fili, va que de aquí para allá, a 20 minutos, estamos en Mogollón. Bien. Si amarramos un lazo para ahí, todos los jalazos. Ya que nos caemos, digo yo, va. No. Igual el mismo trayecto y vienen despacio. Eso dijera yo, porque me iban manejando desde allá. No son de aguante ustedes, muchachos, los voy a llevar para Sanlúcar. Fíjate que de estas bicicletas son las que uno tiene que comprar. De estas no pesan. Ajá. Pájale por aquí, muy peligroso. Muchachos. ¿Ah? Se van a ir a la piscina. Estoy viendo a ver si llegamos a Petén. De aquí para allá, 20 minutos de la piscina. No se va a chingar la bicicleta ahí, por las piedras. ¿Cuál? Es que eso es lo malo, que las bicicletas no son de nosotros. Vamos por los panes. Mejor porque aquí estamos cerca, igual. Igual de aquí para allá estamos cerca. Ahí hay piscina. Estamos casi a la misma distancia. Estamos casi a la misma distancia. Estamos casi a la misma distancia. ¿Pájale, querés ir a la piscina vos? ¿Vos, amor? ¿No querés ir a la piscina? ¿Vos? ¿No querés ir a la piscina? Muchachos, ustedes también, mancitas. Que mire, pues. No está cerquita, pues. No, si está, mira yo. ¿De cuánto llevo yo de aquí para allá ni me he cansado? Mira, pues, Nelso. El problema es la regresada. ¿Las disimientas también? La regresada es el problema. Nos vamos a ir la mañana a disfrutar y todo. La regresada va a ser la jodida para nosotros. Nos cuesta poner 20 pesos cada uno y pagamos un viaje para que nos vengan a dejar. Ahí sí. Para que vengan atrás de la bicicleta y nos lleguen todavía ahí, sí. Pero la jodida va a ser... ¿Hambre tenemos? ¿Hambre tenemos? ¿Dónde se haría aquí a los panes, va? No, 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 no. Porque casi la misma distancia tiene. De aquí para donde están los panes y de aquí para donde están las piscinas. Pues aquí esa falta ya va a llegar. Pero métanle, muchachos. Llévanse de ahora aquí al reparo. Porque yo vengo igual a... Tranquilo que vengo por... ¿Por qué se descontroló la fila o te adelantaste? ¿Por qué dijeron? ¿Usted la descontroló? ¿Usted iba hasta atrás? ¿Ustedes no sabían que esta bicicleta tiene un motor? ¿De verdad? Pero es que la cosa es venir normal. ¿Ves que le apache aquí el turbo? El turbo. Así. ¿Está viendo? ¿Pero? ¿No se dijo? Ajá. Ah, bueno. Bueno, entonces vámonos aquí al reparo. ¿Vos si este tiene primera, segunda y tercera voz? No, solo que eso se jode, por tanto me nieguen. ¿Ah, sí? Sí. Es muy tentón. ¿Cómo le haces? ¿Qué haces a los retrovisores? No, era lo que se... ¿No? No, conociéndolo. Ajá. Permiso. Ya cansado. Ya estoy aquí. ¡Jujú! ¿Estás grabando? Sí. ¿Vájale, joven? Mira, dale. Quita de tu camión. ¿Vien? ¿Vien? No, de verdad, hay que ir bien, don Nelson. Viene el camión. Dale, más rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya vienen, vamos. Muy adelantado, pa. No, creo que estamos muy bien los futbolitos y vaya, me da para la rodada de este. ¿Ya no quieren, ya, ya? ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Chama, viene el carro! Uy, nos echamos. Uy, no es para todo. Adelantarte, creo que eso no es el fin. ¿Abrillaste, vos? Ay, creí que vos te habías caído. La orilla, jóvenes. No sé quién tiene esta bicicleta, vos, pero vuela. Todas las catedrales que te meten en el chute. Ay, dice que la bicicleta es el, como no maneja, tiene ganas ahorita. Y en el asfaltado no se siente tanto. Es en Estanas Piedras donde se siente. Ay. Hola, pollo. Vamos, Mariana. Vamos, Mariana. Tú quieres manejarla tranquila. ¿Quién quiere manejar la moto? No. No? No. Vamos, Mariana. Ya la esperamos. Bueno. Es esa peli, a ver. Es esa peli. Esa peluche. bajale la velocidad para que te camine mas para que te camine mas para que te camine mas mira hombre el son tan cómodo asi si va vamale pincocho vamale vamale caballo caballo no te pasa que siempre pensaste que seria ir al ciclo por aqui viene un microbus cuidado un carro y un microbus caballo que corre asi burra el capucho atrotar 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 caballo 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 ya reparo aqui hay una notificacion para que vamos a llamar que no nos regañen esto ay dios no han pasado la vuelta no es que la bote viene despacio con chamo vamos que ir a ver y hasta alla y fueron ya los chicos ahora estamos se ve que pasa otra hora a ver vamos a llevarnos chicos hoy si están juntos vamos jefe mi sueño siempre fue pasar aquí en bicicleta pero yo no me he cansado es que aquí en la carretera no se siente tanto es en la ahí es donde es el cuentazo pero aquí en el alfaltado la bicicleta esta se pone más suave y va a estar todo va a estar quemado quemado dejemos mañana lo cansado no ya no chau y y eso a frotar a frotar caballo caballo quítese y cuando se ponen así se tapa está bueno hoy y 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 Ya me quemé, ya vomité, ya lloré, ahora ahorita ya no aguanto. ¿Cómo se van a ir? No sé, porque yo vengo en moto. Yo también. Yo llamo, llamamos, papá. Ya me vienen a traer. La otra no tiene que venir a traer. ¿Qué? ¿Quién tiene que ir a traer? Toda. Ustedes hasta tardan con una hora a venir a traerlo. Son las otras de un minuto y ya no tienen que ir a traer. No, cinco minutos hacen de aquí para allá. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo ahí? Veinticuatro. Sí, nos despedimos, pues, chicos, vamos a ver qué hacemos. Vamos a descansar y luego vamos a jalar al otro lado. Ah, ok, adiós. Si a la gente les gustó los videos, en lo personal, sí. Porque nos dimos cuenta de las capacidades de cada uno. ¿Verdad? Porque mucha panza, mucha panza, también. Peor. Bueno, entonces, nos despedimos. Adiós, chicos. Adiós, adiós. 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 Adiós.